La decisión la debemos tomar hoy mismo, elija Antioquia país soberano independiente o Colombia comunista, las tinieblas o la luz, no juguemos con la voluntad de Dios, la independencia de Antioquia es el salvavidas que nos brinda el señor todopoderoso porque eligió este país como una isla de luz, el que no creyó se quedó por fuera, ya lo anunciamos, los cobardes no entran, Colombia tiene gangrena, fue mordido por ratas con rabia, serpientes venenosas y no tenemos vacuna, hay que estirpar una parte del cuerpo para salvarle la vida, Colombia fue infectada por el comunismo desde sus entrañas, la mayor parte de la juventud fue adoctrinada en los colegios y universidades sigilosamente y la gran mayoría de profesores son responsables de eso, así como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela desde el comienzo de su comunismo salvaje y disfrazado del socialismo del siglo XXI, recordemos, Taiwán se independizó en 1949 de la China continental comunista, Chiang Kai-shek del partido nacionalista con un millón y medio de simpatizantes nacionalistas, militares y gente de la élite china, científicos, políticos, escritores, etc., huyeron para refugiarse en esa pequeña isla, consolidándose como una nueva nación de rápido crecimiento e industrialización, altas tecnologías, primeros fabricantes mundiales de microprocesadores, Singapur se independizó en 1965, era una de las islas más pobres de Asia, aprovechó la oportunidad que los grandes empresarios huyeron de China y otros países asiáticos que adoptaron el comunismo y les brindó la oportunidad de que con una baja carga fiscal se establecieran ahí, hoy día tienen más de 7 mil multinacionales, el 15% de los habitantes son ricos, estos dos países hacen parte de los más desarrollados y ricos del mundo, Colombia es un país que tiene un 80% de habitantes que somos creyentes en Dios, en sus diferentes religiones entre cristianos, evangélicos o protestantes y cristianos católicos la mayoría, muchos conocemos la palabra de Dios muy bien, otros apenas lo necesario, lo que si tenemos muy claro y en gran consenso es que Dios es el creador y dueño de todo lo que existe, de nuestras vidas también, por lo tanto no tenemos que pedirle permiso a nadie para tomar la decisión de ser Antioquia país soberano independiente, porque el dueño de este país Colombia es Dios, de los elementos de la naturaleza, de cada gramo de tierra, de cada gota de agua, el aire que respiramos y el viento que nos rodea, el sol que recibimos, el reino animal, vegetal, mineral, toda la riqueza que produce, los consagrados a Dios a través del juramento de bandera, militares, policías, batallones, vehículos, tanques, helicópteros, aviones, barcos, buques, todas sus armas, etc. Invocamos la protección de Dios para que reclame todo lo que le pertenece y lo disponga en administración a nuestra nueva nación, Antioquia país soberano independiente, y si es su gloriosa voluntad me conceda la ciudadanía celeste y me permita hacer parte de esta nueva nación y me conceda la identificación de residente. Las autoridades y gobiernos que existen en este momento en Colombia, ninguna, absolutamente ninguna, ha sido establecida por Dios, sino por los hombres, por personas injustas, perezosas, sin valores, sin principios éticos, morales y espirituales, y mucho menos una educación sexual y afectiva, personas que se han dejado comprar su conciencia por un tamal, una lechona por 50 mil pesos o por un puesto de trabajo, las grandes mafias por altos cargos públicos y una gran corrupción sin precedentes, en este punto de la historia, abundancia de razones, fundamentos y pruebas no alcanzaría este país a contenerlos. El mensaje de Fátima nos dice, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, varias naciones serán aniquiladas. ¿Qué nos dice 1 Corintios 10, 20 al 22? Pero si lo que inmola a los gentiles lo inmola a los demonios y no a Dios. Y no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Qué nos dice Galatas 1.10? ¿Por qué? ¿Busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. No debemos preocuparnos de lo que piensen. Digan o hagan las organizaciones dedicadas a la búsqueda de la paz, que se favorecen a través del veto para generar violencia. ONU, CIDH, OMS, OEA, etc. Manchadas de mucha sangre inocente e infectadas de comunismo y corrupción. Todas coinciden en proteger los derechos humanos, pero de los delincuentes, guerrilleros, narcotraficantes, abortistas, LGTBIQ+, en todas sus aberraciones, pedófilos, etc. Pero los derechos humanos de la gente decente, trabajadora y honesta no les importa para nada. Esta batalla ya la está librando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien puede dar fiel testimonio de lo que estamos afirmando. Tenemos muy bien identificados a los comunistas. Están en nuestras casas, barrios, localidades, ciudades, campos, veredas, municipios, departamentos, redes sociales, gobierno, cortes, fuerza pública. Hoy mismo los expulsamos de nuestras empresas y no volvemos a contratarlos. Y si tienen empresas, no les compramos o vendemos. El capital que tienen los comunistas lo consiguieron secuestrando, vacunando, extorsionando, roban, atracan, boletean, son unos perezosos, expropian, se roban el tesoro del Estado, los impuestos, quitándole a las personas honestas y trabajadoras todo lo que les pertenece. Expulsemos a los comunistas de Antioquia y de cada uno de los departamentos aliados a Rusia. Despojémoslos de todos sus bienes en Colombia y en el mundo entero, como sucedió en Egipto de Faraón por orden de Dios. Quitémosles hasta lo que no tienen porque no les pertenece, no lo trabajaron y se les obligue a pagar cuatro o cuantas veces sea mayor todo el daño que nos hicieron hasta que sea reparado el perjuicio de las vidas inocentes que se perdieron. Daño económico, social, moral, material que nos están causando, especialmente por la destrucción de nuestro sistema de salud. Y vamos a ser muy generosos como buenos antioqueños. Les vamos a encimar todos los guerrilleros de cada región, bandas criminales, delincuencia común y todos los presos que liberaron, además de todos los pedófilos, abortistas, feministas, LGTBIQ+, defensores de ideología de género, eutanasia, donación de órganos, brujos, hechiceros, magos, yerbateros, sobanderos, chamanes, para que puedan lograr su tan anhelada patria, soñada, su paz total. ¿Qué familia vamos a tener en el futuro? ¿Acaso pueden estas procrear? Es ahora que todos los creyentes debemos levantarnos contra el comunismo y erradicarlo. Hacemos un llamado a todos los valientes decididos de Antioquia, de los departamentos aliados y grupos de oración, que unidos en un solo espíritu y corazón, tomemos ya la decisión de independizarnos de Colombia, formando una nueva nación, Antioquia, país soberano independiente, teniendo a Dios Padre como legislador, a Dios Espíritu Santo como la verdad plena, a Cristo Jesús como Rey y a María Santísima como nuestra Madre, para vivir en el amor, cumpliendo con los mandamientos divinos. Países democráticos y libres del mundo, tienen que enmendar sus errores. Insistimos en hacerles el llamado conforme al mensaje de Fátima a que dispongan todos los medios para abolir el comunismo de sus países. Nos apoyen y realmente trabajen para promover la paz que tanto proclaman. Sigamos haciendo la ejaculatoria bíblica, la abominación de la desolación sobre los desoladores. Esas son nuestras armas. Urgente difunda este mensaje por el mundo entero. Esta es la voluntad de Dios Todopoderoso manifestada desde Fátima y por la palabra de Dios.